Música A partir de la publicación de esta nota, Amparo no se deja ver en público ni concede entrevista. Sin embargo, no ha dejado de asumir a Prado Nuevo, aunque siempre bien protegida por sus incondicionales. Ahora graba en una cinta más de tocónica sus mensajes que más tarde son difundidos a sus seguidores. El primer sábado de marzo apareció la Virgen en persona a las 5 de la mañana. Le salido yo con los buenos días, ella me contestó en un idioma que no lo comprendimos. Y luego estuvo por lo menos hasta el segundo misterio de la segunda parte. Besó el árbol y estuvo por la pradera paseando. Y encendió una luz haciendo unos círculos en el cielo. ¿Quién no pudo hablar con ella? No, porque el deseo de ella o la voluntad, al darle yo los buenos días, como contestó en su idioma, pues ya nos pusimos a rezar. Y éramos cuatro personas. Fue el día de las madres, el año pasado. Pues resulta que estábamos rezando. Y de momento, pues dijo a Amparo, por favor, mirad al sol. Todas las que están mirad al sol. Y del sol me vino en raíz a la frente. Que me quemaba como el fuego. En nada, en el sitio no era más que en la frente. Y miraba para el sol y nada. Y si miraba al sol, y siempre que miraba el sol, cualquier día de la noche que miraba el sol, veo el sol como la pasodia. Igual que la pasodia. Y al lado, la luna. Como al metro, a la derecha, está la luna. Siempre que lo miro. Uno de los últimos lugares de esta particular geografía del milagro se encuentra en la junta de los Pinocillos, hoy conocida por Nazaret en Calavera de la Reina. Segundo Manzano y su hijo José Luis, han convertido su pequeña parcela de 500 metros en un lugar de peregrinación, donde cada domingo activen cientos de personas en busca del milagro. Segundo, hay mucha gente que puede pensar que esto es un montaje para salvar el dinero. Mucha gente, mucha gente que esto es un montaje. Entonces, yo pienso y digo, el sacrificio que nosotros estamos haciendo, los apóstoles, mis familias, y mi hijo y yo, es para salvar a la humanidad y mis fueras. Estamos en manos de esta hora. Y este montaje es montado. Esto está hecho por la Santísima Vida. Y el Padre es el celestial, esta luna. Y todo lo que hay aquí, esto está hecho aquí, aquí el de arriba, por ello. Yo no puedo hacer, aquí hace absolutamente nada. Esto es un momento que yo tenía, que lo he dado para ellos. Para mí, que yo quiera. ¿Y cuándo entraste el...? El 4 de abril. ¿4 de abril de 1935? Sí. No, el 4 de abril de 1935. ¿Y tú no estoy, tú no tienes que ir a ti en la vez? Pues estaba yo en ese campo que de ahí, me haga, había ahora, y estaba acabando el de abril de abril. Entonces yo me vine para acá, y en ese corral de ahí me cantó el huevo. Me cogí arriba, antes había hieloeras y todo. Y sería, pues, yo iba a ir, no sé, ya me va a la escalera, pues me tocó nada, pero, y a mí había dos o tres meses que me pegaron la caliza, unos amoros. Y yo, pues, creía que era alguien, y me fui a dar, y me agarré del puño. Y me dijo que si yo era dentro de 10 nietos, que estaba en la Santísima Virgen. Entonces, me fui a decir a mi padre, y mi nieto me dijo que estuviera corriendo, que yo estaba en la Santísima Virgen. Y eso, pues, antes, al fondo, había cuatro traseros. Y al bajar en la Santísima Virgen, se había todo venido. Todo venido, y el nieto estaba allá. Estaba vestida de blanco, con una cruz aquí, una cruz muy roja. Lo más rojo que puede, que se ha visto. Y entonces, me dijo, que desde entonces, estaría ella conmigo. Estaba en los niños para mis hijos. Y hace poco, pues, me ha nombrado un gran guerrero, que yo, no es emocionada. Todo estaba en mis padres, que lo han oído, y sabía hacer algo. No toma fuerza, mucha fuerza, desde luego. José Luis, vestido de militar, entra en trance, a las cuatro de la tarde. En un pequeño recinto, delante de un improvisado altar, ese muchacho de trece años, dice ponerse en contacto con la Virgen, y recibir mensajes. ¡Azú! 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 Por lo que he podido observar a través del reportaje, nos encontramos ante un caso típico de una persona, en este caso un muchacho, que se pone mediante el resto en comunicación con entidades del mundo, de sus creencias y con sistemas de sus creencias, y que aparentemente estos hablan por su mediación. En realidad, como es evidente, ni el niño Jesús, ni el niño Jesús, ni el niño Dios, en realidad lo que él está haciendo es de actor. Él es un actor, interpretando un papel, pero claro, naturalmente cuando hay un actor tiene que haber un autor, es decir, alguien que escribe a eso, alguien que dice que escribe. Y por eso podemos establecer tres hipótesis en el caso, que nos pueden servir para otros casos en el caso. Primero hipótesis, que él mismo elabore todo esto, que sea toda una formulación de él, y que a nivel consciente él sea un tarzante, es decir, alguien interpreta un papel, saliendo de que se interpreta a nuestro mamá. En realidad, este hombre puede ser un guionista inconsciente, es decir, él puede no darse cuenta que está, si no consciente, está elaborando todo esto. Y por lo tanto, podemos encontrarnos ante un caso de esquizofrenia, que es una exclusión de personalidad, o de un personaje que puede hacer al mismo tiempo Napoleón y cualquiera. Y por último, también se puede contemplar la hipótesis parapsicológica. Y es que este hombre sea invocado, capaz de extraer la información de un pequeño grupo, de un colectivo, de un inconsciente colectivo, como de María Jung, o de esa nocera que llamaba el padre de la Rechardón, y de un grupo humano que sintoniza en este campo de las ciencias con él.